¡Alejandra Rampolla! ¡Claro! ¡Hace años! Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Pero qué linda que estás, qué sexy. Gracias, ¿tú crees? Me cortaste el pelo. Me moché un poquito la melena. Me hacía falta un cambio de look. Te quedas lindo. ¿Cuándo llegaste a Argentina? Llegué ayer, estoy recién llegadita. Empiezo contigo. Esta semanita empiezo aquí contigo. Pero es increíble una chica tan divina y tan joven. ¡Alejandra Rampolla!